Música 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 Van a volar, van a volar con el casito río, señoras y señores, así se peseca lo grande, al tantroncito, sanicito, labrador, ¡qué bárbaro! Hay agua, dijo el pato, ahorías a una laguna, de las dos hermanas me he de llevar alguna, y si no me llevo a su hermano que me ayude a trabajar, ¡vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Y dicen que solamente el que carga al muerto sabe lo que pasa en la caja, ¡ja, ja! Hola, mi copa borracha, puro San Cristóbal de Honduras viejo, ¡vámonos, mijo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vá Señoras y señores, damas y caballeros, vaqueros, no te hable, porque las cámaras filmadoras ahí están listas y preparadas, vámonos, 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 ay llama, ay llama, estos momentos se están poniendo tenso, esta espera, esta espera se están poniendo motivadora, sí señor, así es como le abre la puerta, puerta, ay, 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 que bárbaro, ayúdelo compadre, ayúdelo, ayúdelo. Ayúdelo, échale la manita de gato por allá, muchachos, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, muchachos, tenga cuidado. Ahí está la jugada, señoras y señores, damas y caballeros, torno a mil batallas, empieza, empiezan los regleteos, los giros, sí señor, la gente se va contenta, ya no quiere saber nada, qué bárbaro, qué torazo. Bueno, pues ahí ya lo vimos, lo vimos, lo observamos y ahí se viene la bajada. Mábrosa la bajada por allá, hagan, hagan los lazos. Ahí se va la bajada, ahí se va la bajada. Aguánteme un poquito, aguánteme un poquito, no lo jale, no lo jale. Vale la espera, señoras y señores, damas y caballeros, regalen en el aplauso. Y bastante a todos los paisanos de Nahuatsen, gente de Sinsunsan y gente de Quinceo. A ver, sigan a trabajar, también están pidiendo a los ganaderos, de parte de los ganaderos, que si les dan chance de trabajar en el cajón, porque los toros a veces se nos chivean, se nos mueven nerviosos, la gente que está cerquita, por favorcito. También vamos a dar un saludo a Rancho MF de la Manzana, mi copa de la banda, si me permite nada más. Presiento que no me engañes, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando. Me dieron razón, que andabas, por las tierras michoacanas. Que de la piedad viajabas, con rumbo del lago Acana, te dieron cuando pasabas por San. Que de la piedad viajabas, con rumbo del lago Acana, te dieron cuando pasabas por San. De saber, que siempre sirve el rey, el rey de mil coronas. Y es que el galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi personal. ¡Ale, compadre! Seguimos con los zapateaditos, bonito. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que salió Ressandone. A ver si con el cenicito se anima el toro, se nos acomoda, se nos presta. Para sacar la número tres, señoras y señores. Por parte de los ganaderos también, nos están pidiendo si se podría... Ahí está el monaguillo, el monaguillo para que se presta. Negro Ramírez, el desigio, desde la dinastía Ramírez, señoras y señores. El sobrino de aquel legendario, Chuy Ramírez. La leyenda de desigio, Michacán, señoras y señores. Aquí lo tenemos presentes. Hoy nos dice, hoy nos dice presente. Aquí estoy, yo le brinco. Nos honra con su presencia. Pero no le lleva nada fácil. Los corazos de Rancho Salángel se vienen estrenando. Torazos que traen lumbre, que traen fuerza, que traen cólera, señoras y señores, número tres. Parece que sí, parece que dos. Ahí que se nos presta a ver si en esto se logra, señoras y señores. Ahí está, fuerte. Está la salida, monaguillo. Negro Ramírez, el remamá. Ay, 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 Dios mío de mi vida. Reguile, teo, le mete a la derecha. Le mete derecha, derecha. Soportando, levantando el chico, teo, negro Ramírez. Monaguillo, señoras y señores. Esto se aplaude. Esto se aplaude, señoras y señores. Sigue, sigue, no para. Sigue, sigue, no. La batería, luz de Uracel. Este lo reviene, soportando, segunda salida. Parece que le cambia la jugada. La izquierda, la izquierda se le mete como si nada. Es el monaguillo. Parece que ahora sí están pidiéndolas. Es primer cabezal, legalmente de Jaripeo. Esto se reconoce ya como una queda cayendo el primer cabezal. Se lleva la jugada, se lleva el aplauso. Está ahí, ahí ha resbaloso el terreno. A ver, Saúl, ¿dónde está el negro Ramírez? Siempre en la tradición del Jaripeo ranchero se reconoce cuando sale un buen animal. Cuando el ganadero trae un buen ejemplar y también, por supuesto, se topa con un jinete de esta talla. La madre tiene, lo respeta, venga el aplauso, venga la diana, muchachos. Muchachos de la banda, el escenario es todo suyo. Comen, pues, así para todo, venga la diana, venga la diana, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a seguir invitando, por favor, a los encargados, se nos pueden echar unas aguitas, por favor, porque ha dado más seco que los camellos de Vin Ladin, muchachos. ¡Vamos! 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 Se está secando el rancho, se está secando el rancho Se viene la jugada Ahí lo tenemos hasta el pico de la luna ¡Algo de pico! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! El maquero le está pidiendo espacio ¡Él le está pidiendo espacio! La jugada está lista, el maquero está a punto de soltarle los fierros, sí señor Así que usted no le pierda detalle Ahí lo tenemos en el cajón naranja Cámara lista, micrófono prendido Y mi compa Kilo A punto de subirle el sonido, sí señor Ahí una banda le suena como de que no Mi compa Tarasguito de Nahuatze, Michoacán ¡Qué chulada, mijo! Señores, damas y caballeros, pero bueno, no pasa nada Así que en el marco musical En el escenario de las miles luces Váyale marcando nuevamente Zonecito de guerra porque el toro es aliso El quinete ya está a punto de soltarle Ahora sí, ya se está acomodando Poco a poquito los minutos están corriendo, sí señor Así que no pasa nada, no pasa nada Usted no se asuste hasta no ver pingüinos Así que nos vamos La moneda está en el aire, compadito Los enanitos Sale Ahí vamos de vuelta Ahí lo tiene centrado, mijo Ahí lo tiene vaquero Ahí cuero viejo No te arrumbes, gente Me quiero pa' apretar Y ábrame en tus brazos mi alma El vaquero pide puerta Pide puerta Pide puerta Pide espacio Pide espacio Y el vaquero le da por la vuelta Fuerte, mijo Ahí le va el reparo Ahí le empiezan los giros Los giros dinámicos Nada más y nada menos que le va a la derecha Y ahí el brazo que le sigue reparando ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se va Se queda La lucha ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Si no se va a caer ¡Qué bárbaro! ¡Qué perro torazo! Rancho San Ángel Rancho San Ángel Del señor Saúl Mora ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Venga los lazos Venga los lazos Asegúren el toro Hoy está la bajada Señoras y señores Dabas y caballeros ¿Por qué no le aplauden? ¡Qué bárbaro, señoras y señores! 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 Vámonos por allá mi compa Tarasquito A dónde le voy chicharrita Bueno señoras y señores ya cerramos el bloque De las primeras cuatro montas Vamos a premiarlas También parece que vemos al dólar de Guanajuato Que está listo aguantame mi compita A ver vamos a pedir a la familia de Amparo Guillén Juan Pérez Fernando Guzmán Miguel y Olga Corona Respectivamente con sus familias Vamos a la premiar Y quién sabe cuándo te podré olvidar Fui ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por contigo me fui a caer Que era una aventura lo que tú buscabas Esta noche queremos también bailar Vienen la entrega de la bandera que llega Juan Pérez Jr. Écheme zonecito muchachos Zonecito Porque hay que entrar como Dios manda Señoras y señores Desde 2023 nuevamente Desde 2019 que no Entrábamos a celebrar A celebrar esta festividad En un nuevo San Isidro Lavador Baile mi compa Enrique De las personas que confiaron en un servidor Hace como unos 12 años En este lado de Estados Unidos De Washington Nuevamente a nuestra invitación De estar aquí en su fiesta Obviamente Nunca nos vamos a negar Con la gente de San Isidro Y todo Michoacán Bailele, bailele, baile Paisanos Véngase a este lado El primero Juanito Juanito Nahuatl De este lado No se me amontone Nada más jinetes Va a ir premiando ¿Dónde está la gente? De Amparo Guillén Aquí está El otro ladito Véngase Guerrero de Nahuatl Hacele La gente de Juan Pérez ¿Dónde anda? Aquí está su jinete Acá está su jinete ¿Dónde anda Negro Ramírez? A ver Fernando Guzmán Su gente Ahí está Ahí nomás Quédate Negro Bailele Echando un traguito A los jinetes Hombre Que nos baja el susto A ver Tusa Nahuatl ¿Dónde anda? Si alguien vio a la Tusa Avísele que ya estamos Aguanteme Vamos a ir premiando De uno en uno Para no hacernos No confundirnos ¿Dónde está la gente? De Miguel y Olga Acá está Véngase Véngase Tusa Acá está su premiador Aguanteme Yo le voy diciendo ¿A qué hora? Yo le voy contando El billete De la marmaja De mi Yuyu Ahí está Tusa La gente que va a premiar Vámonos pues Con el primero Saque el billete Saque el che de confeti Juanito Nahuatl Y Amparo Guillén Ya le soltaron Tequilita Para que se le baje el susto Aquí está el premio El premio Precha de una vuelta Con Miami y Chohana Ahí está Suéltale Primero de Acieni Cien del Águila Cien Benjamín Ahí señores Otro van 200 200 señoras y señores Cash billete verde 300 De parte de la familia Guillén 400 Y sigue y sigue Contando a paro Otro 100 500 señoras y señores Ahí está el premio Por su valentía El premio extra Vámonos pues Guerrera Watson Juan Pérez Ahí está Aparte Señoras Cozabán Cien la vuelta Tradicional Que no falte Cuatro Diaziego 200 Otro Diazieni 400 Otro Diaziego 500 520 señoras y señores Y con Chicharrita Que sigue Vamos Señoras y señores Por acá De este lado Se viene Nada más Y nada menos Que Que Fernando Guzmán Fernando Guzmán Oh Estaba de que lado 550 para Guerrero Ahí está Fecha De Chicharrita Y el negro Ramírez Le hacen entrega Fernando Guzmán Por acá De este lado Ahí tiene un billete Un billete de verde Es 100 Ahí le va al siguiente Mi compa Negro Ramírez 200 Y Se viene otro Por acá De este lado 300 Y Que sigan Que sigan Que sigan Sacando más De la cartera 300 400 Y se viene Otro Mira nomás Cómo se da El billete Aquí 500 Son 500 De la guila Señoras y señores Y bueno Pues nos vamos Con la tuza La tuza Ahí le va Fueron otros 60 60 A ver Vamos a contarle Nuevamente Porque hubo más Premios extras Van 100 200 300 400 500 600 680 680 Mi amigo De red De la guacho De parte De la familia Pérez Sus hermanos Juan Pérez Adelante Mi amigo Porque me hemos Agregado más Vamos Señoras y señores Nos vamos Con la tuza Nada más Más y nada menos Que el señor Miguel Y la señora Olga Corona Y Norberto Corona Le hacen entrega Del billete Ya le dieron Un tequilita No hay tequilita Vámonos Ya le dieron Uno de verde Uno Vamos a ver Van 200 Ahora en este momento Dos de verde 200 200 300 Y a ver Vienen otros Vienen otros Tienes 20 300 400 Ahí le dieron Otro de 20 440 460 Y viene otro 480 Y 20 100 compadre 500 500 Del águila Venga el aplauso Para estos valientes Que bueno Fueron premiados En este momento Señoras y señores Ahora que dice Mi compa Tarasquito Que prosigue maestro Eso Somos Gracias por ver el video.